Hey, yo yo, que tranza carnales, no la neta, la neta, yo no voy a hacer hip hop porque a mi, a mi no me sale Y por supuesto, aquí en el sureste del país mexicano, en Tabasco específicamente, se da mucho el hip hop Obviamente, mucho en el underground y pocas personas son las que han salido de ese underground Que no digo que sea malo, pero si, hay que ir creciendo carnales, poco a poco, poco a poco Hay que machetearle y sobre todo, tener las ganas Y ahora si que los we, bien puestos para decir, yo voy por mas Yo voy por todo el pastel y no solo una rebanada señores Así que, ustedes saben que es el hip hop, en realidad, como surge, donde nace Pues miren, les voy a contar un poco El hip hop es un movimiento artístico que surge en los Estados Unidos, carnales Así, así es, en Gringolandia Esto, a finales de los años 60, como ven Claro, en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas De barrios populares neoyorquinos como el Bronx, Queens, Brooklyn Donde desde el principio se destacaron manifestaciones características de los orígenes del hip hop Por ejemplo, en la música, el funk, el rap y el blues En el baile del hostly, Len de Hop, pumping, you're looking Y en la pintura, no podía faltar el tan famoso aerosol El bumping, murales y el graffiti político África Bambata acuñó este término hip hop en aquella época Aunque años más tarde, KRS-One, originado del Bronx, quiso unificar en cuatro los elementos del hip hop Que son el MC, DJ, B-Boy o, en su caso femenino, Big Girl Ah, 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 ah Pero aquí es necesario aclarar la diferencia entre el B-Boy y el Breaker El primero baila por cuestiones culturales y aporta elementos nuevos, escucha bien Innovando y llevando el nivel de dificultad a nuevas dimensiones Y el Breaker o Breakdancero es la persona que baila, pues, meramente solo por ánimo o moda Porque no sabes, ni cuando te aplaude, porque te reconoce Estás en tracción del primer término de estos dos y no me siento mal Me compadezco de ellos, no conocen del estilo, no conocen la vida Este rapero, bien o mal, continúo en el sendero de las agresiones y las críticas Han marcado una faceta de mi vida lirica Y por último, y no menos importante, es el movimiento del grafite Sí, el grafite, que es la rama artística pictórica de esta cultura aplicada sobre, escucha bien, superficies urbanas La estética del grafite ha influido en la historia, en el diseño de ropa, en portadas de discos y en otros objetos Esto que quede bien claro, el grafite no es nada más rayar por rayar Ha sido parte de la historia, como ya se los menciono Quienes practican esta faceta se denominan writers, escritores Hay otros estilos del grafite que no tienen por qué formar parte del mismo grafite En la cultura del hip hop, los cuales son el radical, street art, el post graffiti Esto es, o sea, más o menos como el graffiti sobre la política Ay, la política, pero bueno Si bien el hip hop es un medio de expresión artística y su legitimidad Como medio para la expresión sentimental, filosófica y por supuesto, como ya mencioné, política Claro que el hip hop ha sido objeto de muchas críticas por su particular énfasis en la violencia Y el consumo de muchas acciones ilegales que se plasman en sus líricas Pero al final de cuentas, es solo un modo de expresar el confort o inconformidades Y creo, y si no, corríjame banda El rollo es no quedarse callado con lo que se piensa y siente Así que por eso, venga el hip hop Ahí se ven banda malandra Esto es IDTV Show Con un poco, o una reseñita nada más De lo que es la cultura hip hop En el sureste del país, también se hace hip hop Chécate nada más Ahí se ven